¡Ay, Dios! ¡Qué momentos, minutos! Pues ahora sí, comadres, su verdadero nombre, pues como nació, es Francisco Gastelum, pero ella es muy famosa, Jessica Esotérica, decide darle un vuelco a su carrera y se dedica desde hace muchos años y con éxito, pues, a todo esto, mi querido Javier. Es de Sinaloa, yo no sabía que era de Sinaloa, en C... Yo pensaba que hasta era cubana. No, por el cuerpazo que tiene, es de Sinaloa. Pero predijo la muerte de su madre, ¿no? Así es, ella nació directamente en Mazatlán, Sinaloa. Y fíjate que después de haber tenido una vida, pues sí, llena de abusos y de explotación en Reynosa, Tamaulipas, se dio cuenta que tenía este don y predijo, como lo acaba de decir Javier, la muerte de su propia madre. Y con Devani Escobar hizo también un trabajo muy estupendo, así que, bueno, a nosotros nos gustan estos personajes. Vamos a darle la bienvenida a Jessica Esotérica. ¡Hola! ¿Qué pasó? Jessica, qué cuerpazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, querida. ¿Cómo estás? Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Oye, una vueltecita, por favor. ¿Tú crees? Sí. Vamos, ¿tú crees? ¿Sabes que la pérdida de peso hace de un mes y algo? ¿A poco? Casi 40 libros. Pero yo me quedé que te estabas muriendo en el hospital. Todo el mundo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que se desmayó. A ver, dale. Te explico. Vuelta, vuelta, para que nos cuente el chisme. Bienvenida, te ves guapísima. Casi 40 libros. ¿Eh? Casi 40 libros. 40 libros. Pero hermosa. ¿Cómo te das cuenta tú que tienes este don y qué edad tenías? ¿Estabas chavita o ya eras una mujer madura? Es que esto no es un don. ¿Qué es? Dios no le da dones a pecadores. ¿Entonces qué es? Un regalo. Una virtud. Mira. ¿Te asumes como pecadora? Ay, obvio. Muy bien, muy bien. Claro. Hay que asumir la peca. Eso es lo que dice Jesús. ¿Quién no ha pecado no ha vivido? No, pero además, algunos dicen, no, yo nunca peco. No, yo sí. ¿Y cómo fue que te estaban matando o tú lo hiciste por promoción, la verdad? Ok. ¿Quién puede hacer por promoción algo que no necesita? ¿Yo qué necesito? Yo estoy bien en mis redes sociales, yo estoy muy bien trabajando, o sea. ¿Cuánto? ¿Quién te andaba matando? Ok, resulta esto, y está sencillo. Yo tengo una hermana de vida. Estas que conocemos en el camino en el que estamos. Sí. Vengan acá a la cámara. Y haz de cuenta que yo le doy acceso a la página de Facebook, pero ella tiene nomás para poner y quitar. No puede cambiar. Paz, bueno, es administrador. Claro, no le das el poder de quedarse con tu cuenta. Que resulta que se meten a la cuenta de ella y a través de la cuenta de ella se meten a la mía. Y postearon eso. Pero era nomás de ponerle atención. Decía, Francisco Gastel, lo mejor conocido como Jessica Esotérica, fallece a las 8.20 de la noche y el post es a las 6 de la tarde. No, y vos estabas con Mari Boquita, con Raquenel comiendo y con ese sábado. No, yo acababa de terminar, de hecho, estaba a horas de que había terminado la reducción de senos. Porque tenía unas ya enormes. ¿A poco más grandes? No, esto no es nada. Para mí esos son unos huevitos de estrellado. Estaba como Sabrina Sabroc. No, Sabrina Sabroc trae 2.000, yo traía 2.500. ¡Guau! Me está jodiendo, ¿en serio? Te estoy diciendo. ¿Y por qué te las pusiste tan grandes? Aquí viene la historia. En el bar que yo trabajaba, donde ayudaban a las señoras, que bailaban y eso. ¿Eras p***? No, jamás. Ahí sí te lo dejo claro, porque yo te puedo decir, no todos los transexuales nos hemos prostituido. Muy bien. No todos. Es verdad. Yo trabajé en una cantina, es un bar, yo no bebo, no hago drogas. Nunca. Nunca, señora. Pero Wendy Guevara dice que sí, que por necesidad terminan todas trabajando de prostituta. Cada quien habla de la fiesta como va al partido. Un punto muy importante. Claro. Yo no necesito vender el cuerpo ni rentarlo para comer. Yo trabajaba. Pero si decidiste, te pusiste muchas chichis y te las quitas y es cuando se arma todo este escándalo. El asunto por lo de los senos viene después de una violación. ¿Cómo fue eso? Cuatro mujeres. ¿Cuatro mujeres? ¿Contra tu voluntad? Obviamente, yo tendría 14 años. Ay, maldita. Yo siempre tenía esa fascinación por los senos. Yo miraba a una mujer y los senos. Estas señoras bailan y tenían unos senos divinos. Entonces, mi fascinación por los senos era porque yo los quería tener. Ajá. Entonces, ellas pensaban que eras un pervertido. Que eras un chico. Porque en ese tiempo eras niño. No, siempre he sido niño. Y hasta ahorita sigo siendo niño. Bueno, pero en ese tiempo... Todavía no tenías ni pecho. Ya eras... Pero en ese tiempo ya te definías tú como una mujer o ellas... Desde los 10 años, mi amor. Ah, ok. Entonces, ¿ellas qué vieron en ti? ¿Y ellas a qué se dedicaban? Lo que hacen ellas es lo siguiente. Agarran un palo de escoba y te vieron con el palo de escoba. Me estás jodiendo. ¿Te estoy diciendo la verdad? Pero era... ¿Qué tipo de mujeres eran? Son señoras... No, mi amor. Son señoras que bailan. Escorts. Bailan y no más. Y hacen show. Estamos hablando de los 80, los 70. Claro. Mi amor, lo lamento tanto. ¿Sabes que no? Porque a pesar de tantas cosas que me han pasado con las mujeres, yo amo a la mujer. Yo creo que soy el mejor precedente que le tiene que decir a la gente. Hay gente que quien no da una mujer está odiando a su propia madre. Claro. Es que a muchas mujeres le tiene un poquito de rechazo a los trans, como que ocupan su lugar. Y la verdad que los trans admiran a las mujeres. No todos. ¿No todos? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Cuando un trans empieza y te dice, yo soy más mujer que Elisa. No, mi cielo. Muy bien. Tú estás viendo estos pechos. ¿Verdad? Sí, pero estos pechos son de hombre, porque esta piel es de varón. Tienen forma de senos de mujer. Estos sí son de mujer porque están en una piel de mujer. Es buen punto. No es real. Es buen punto lo que decís. Ahora, vamos a hacernos la operación jarocha. ¿Te la hiciste? No. ¿Por qué no? No me he estorbado. Qué bueno. Claro. No me he estorbado. ¿Y tu vida amorosa cómo es? Soy muy vaga. ¿Eh? Soy muy vaga. Vaga. Vaguísima. Hombre riega. Ah, digamos que me divierto. Bueno, está bien. Voy a completar 60 años y a esta edad amor no se puede jugar. Hacer. Oye, pero también, fíjate, yo tuve una entrevista con Moni Vidente. Sí, la vi. Cuando apenas, a ver, tú ya la viste. Tú te diste cuenta que ella ahí dijo que se arrepentía de haberse hecho la operación. ¿Qué es lo que viene de las experiencias que tú has escuchado y por qué tú has decidido no hacértela? Por esto mismo. Si yo hago esto así, ahora Seriani pone el dedo ahí. Ay, qué miedo. ¿Qué sientes ahí, Seriani? Nada. Lo mismo siento yo. Nada. Es un hoyo. Entonces, no hay un hoyo. Entonces, ¿para qué te mutilas? Te mutilan las hormonas. Fíjate en esto. El 80% de los trabajadores operados terminan en relación con una mujer. Como el papá de la Kardashian. Totalmente. Y además, mira, Cachita del Gordo y la Flaca se sufrió alcohólica, deprimida. Cuando te venotas, le cambió el sexo y le arruinó la vida. Y este país que vimos a conocer, que creo que fue Noruega, Javier, que fueron los primeros que apoyaron para adolescentes este tipo de operaciones para retirarse el miembro. Ahora, en base a los estudios que hicieron. Chéquenme nada más si era en Noruega, por favor, Lucero. Sí, hay muchos países que... Que fueron los primeros que empezaron el gobierno a facilitar estas operaciones adolescentes. Ya las acaban de quitar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta. Hemos visto gente que ha decidido partir de este mundo. Hablamos así como por YouTube. Es que te conviertes en una máquina de satisfacción. Pero tú no sientes nada. Claro. Porque tu manera de sentir es en tu miembro. Y darte un ejemplo, lo que sientes al ponerte el arete es lo mismo que voy a sentir yo cuando tenga esa intersección. Total. Nada. Sí, sí, es terrible. Yo te voy a decir que ese miembro no más ha servido por orinar. Yo de ahí soy... O sea, ¿cómo? Yo soy virgen de ahí. Ah, ok. Está bien. De atrás, hermana, esa puerta la ha reparado como 10 veces. Señores, vamos a la farándula y al esoterismo. Pero vamos a hablar de Bisonio, que está mal de salud. Tú, nosotros sabemos lo que tiene, lo que está pasando y ahora viene la bomba de Bisonio. ¿Cómo ves el futuro de este hombre? Bisonio le queda muy poquito de vida, Javier. ¿En serio? Sí, Bisonio está muy mal. Y este es uno de los ejemplos del karma. Cuando tú te dedicas a destrozar a alguien sin tener tantita empatía por los demás, la vida un día te va a cobrar algo. No me veas para acá. Yo volteo para todos lados. Entonces, esa empatía que tú no tienes, el karma a todos nos cobra. Yo siempre he dicho, esta vida es el restaurante más caro que hay. Porque de esta vida no te vas sin pagar esa factura. Y Bisonio ya la está pagando. Mira lo flaco que está, mira lo acabado que está. O sea, vos ves que Salma ya está... Ya, ya está por demás. Qué fuerte. Así lo percibes. Así lo percibes. Es que, Lisa, por más que tú le quieras buscar el lado... Mira, ese señor, te lo tienen como el demonio, pero ¿quién no lo conoce? Pero ese tiene un alma bonita. Ese tiene una luz bonita donde todos se la ven puerca. Y soporta. Es que es la verdad. No, pero yo tengo otro punto de vista. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Como Bisonio, tenemos... Pero es que Bisonio le ha hecho mucho daño a mucha gente. Claro, pero yo creo que la diferencia de lo que nosotros exponemos, porque, por ejemplo... Amor, hay de periodismo a periodismo. Nosotros investigamos, pero ¿no? De serían y se te dice así. Cuando serían y te investigan, agárrate, papá, porque te va a sacar hasta los frijoles. Bueno, ahí te voy, déjame terminar. Pero con la verdad. Ah, claro. Bueno, déjame terminar de hablar. Mi punto de vista ante esta situación es que el trabajo que viene siendo Bisonio desde hace 25 años, y obviamente debe traer un karma. Sí, señora. Pero, a diferencia, cuando menos yo así me siento con el trabajo que hacemos nosotros, que es de investigación, yo creo que cuando nosotros exponemos todo lo que exponemos, yo no me siento, Javier, que esté cargando un karma. No, porque somos periodistas, no somos... Una, estamos haciendo y dando a conocer la verdad, desenmascarando a muchísima gente, y yo creo que, cuando menos digo, en mi parte no sé cómo te sientes tú, Javi, cuando... Mira, la pregunta está fácil. ¿Tú te sientes feliz y plena? Sí. ¿Tú? También. Entonces, ahí está. Pregúntale lo mismo a Bisonio. Ah, no, no, no. Pregúntale lo mismo a Laura Zapata. No, esta gente está... No, pero mira, su triángulo de vida que es acá, sus ojos están oscuros, ¿no? De negatividad. Nosotros somos energía. Nosotros todos somos energía. Y la gente que en esa energía no te suma, mejor retírate. Sabes que del 2 de noviembre para acá se abrió un portal energético, en el cual yo le digo a la gente, en el universo, mi amor, te digo, somos energía. En este portal energético que se está abriendo, ustedes tienen que también aprender a retirarse de la gente negativa. Porque si tú quieres una proximidad del año 24, que viene muy fuerte en cuestión de energías, si tú empiezas a depurar esto, tú entras con un 24 para cargarte bien. Muy bien. Todos tenemos alrededor gente chismosita. Mira, a todos nos gusta el chisme y el bochinche, pero nada con exceso y todo con medida. Vente, 24, sácate la gente que te... Todita. No, la que sacas en el 23. Somos 17 mil personas en este momento. Señoras y señores, la pregunta es, Wendy Guevara, ¿tendrá futuro o no? Porque la vimos totalmente... ¿Cómo la percibes? Está mamoncísima. Ahora van a... El tema de Wendy, por ser Wendy, y es transexual y transexual. A mí me dicen, es que Wendy se ganó 4 millones una casa a los famosos. Yo digo, está bien. Yo en 6 meses, con el producto para adelgazar, vendí medio millón de dólares. ¡Guau! Entonces, ¿cada quién? Y sin tener que ser una casa a los famosos. Entonces, cuando tú opinas de Wendy, la gente te dice la envidia. Dicen, ¿pero envidia qué? Cada quien tiene su momento y tiene su espacio. Pero mira, mira. Bueno, esa es una exclusiva que sacamos, no sé por qué no le pusieron marca de agua. Le hicimos este paparazzi. Alguien la estaba viendo de auto a auto y era un fan. Y mira la cara de culo que le pone. Ya está mal. Ya el éxito, no lo está soportando el éxito. ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando la fama te llega de la noche a la mañana, cuando no has trabajado para lo mismo. Dice ella, y lo dice y lo dice muy bien, ella es famosa en redes. No es lo mismo televisión a redes. Jamás. Jamás. ¡Guau! Precisamente ayer estábamos Marcela y yo caminando en West Hollywood. ¿Qué pasó? Nos agarraron los paparazzi, pero me agarraron por Marcela, no por mí. Bueno, escúchame. Marcela Iglesias, la Barbie humana. Claro. Pero vos también tenés un look raro. Ay, mi vida. Bueno. Pero dos metros de... Oye, yo tengo todavía otras preguntas que te quiero hacer. Mira, fíjate que... Pero te quedó lo de Wendy, claro, ¿no? Wendy es la llamarada de petate. Nada más. Y que la aproveche, porque se va a acabar. Wendy no tiene por qué estar saliendo con esos atuendos tan... ¿Para qué enseñar tan...? Ahora, si vas a enseñar, ponte en formita. Póngale un entrenador. Gaby, Javi, por favor. Seamos sinceros. O sea, tú no puedes salir con tramaño vientre en minifaldas, por favor, Elisa. O sea, si eres una imagen, tienes que cuidar tu imagen. Y el problema de Wendy es buena. Las personas que la están dirigiendo, el equipo con el que está trabajando, no la están dirigiendo. Hay algo ahí que no está bien en su carrera. No aprovecho este éxito. Porque, como nosotros siempre estamos bien tripones, y yo me empoderé muchísimo con Jenny Rivera, que me enseñó a mí que no importaba ni tu edad ni tu figura. No, no. Yo creo que... A mí no me molesta. Yo le llamo gordihuana. Pero, ¿qué? Pero, Elisa, ponte un vestido como se viste, Wendy. Bueno, Jenny se los ponía. Bueno, no. Pero a Jenny nunca la viste enseñando casi media calabaza. Sí, no. No, sí salió. Ay, pero ¿en dónde? Acuérdate que cuando ella inicia su carrera... Ah, bueno. Ya estamos hablando cuando era la gran señora. No, ya era la gran señora y llenó aquí el anfiteatro y salió en Corcé a cantar la canción de Gloria Trevi, que todo el mundo fue un escándalo. Pero, bueno, ese está bien. Digo, es tu opinión. Yo lo veo de esa manera. Claro. Pero sí tiene que aprovechar mucho esto porque Javier sabe mejor. Televisa te hace y te deshace. Igual la meten a un congelador aunque tenga los años firmados. Algo pasó. Algo pasó con Wendy. La gente está diciendo que no tiene futuro en la encuesta que tenemos. Pero, bueno, Jessica Esotérica, te agradecemos que hayas estado en nuestro programa. Es muy fuerte lo que tiraste acá. La gente opinará sobre esto. Pero déjame le pregunto lo de... ¿Omar? Omar. Ah, dale. La última pregunta. Quiero que me digas eso. Bueno, ahí te va. Bueno, resulta que el esposo de Victoria Rufo salió un rumor que supuesta y alegadamente se estarían separando. Y él, el día de ayer, dio a conocer que se va a ir de embajador de México a Noruega. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿se la va a llevar, no se la va a llevar? ¿Cómo percibes tú esa relación? ¿Cuánto duró la relación de Omar Fayette con Victoria? A ver, si me ayudan a buscar cuáles años duraron. Muchos años, ¿no? ¿Cuánto duró? Y tienen dos hijos adolescentes de 17, 18 años. La pregunta es, ¿seguirían juntos? Porque también de él hay mucha... Se ha hablado mucho que le gustan, supuesta y alegadamente, los señores. ¿Tú cómo percibes esta situación? Victoria Rufo y Omar Fayette son el claro ejemplo de la envidia. El claro ejemplo. Ahí lo tienes clarito. Cada quien se dedica a lo propio y la gente anda buscando los puntos negros y malos. No te voy a negar. Ahora sí tienen la relación fracturada. Pero tú tienes que tener tus desavenencias con Pepe. De repente tienes tus días de enojo. Y dice Elisa, oye, Javier, fíjate que discutí con Pepe. Y Javier va y dice, oye... 22 años casado. Está Elisa peleando con Pepe. Creo que se van a separar. Ya de ahí se va pa' más, pa' más, pa' más, pa' más. Pero entonces hay una crisis. Hay una crisis. Hay una crisis. Eso es inevitable. Y yo casi te aseguro que en esto que va a ser fallado, de salir, es como un break. Como nos damos un tiempo. Que no todo cuando te dicen, dame un tiempo para pensar las cosas en malo. Es bueno. Porque hasta en los trabajos es bueno tomarse un tiempo para después retomar. Entonces, se dan ese break, pero retoman su relación. Y ellos tienen una relación muy sólida. Es un exilio porque él le entrega, evidentemente, parte de su estado y se va. Es un exilio. Un embajador es como una cosa de ir a exiliarse. Nos encantó haberte tenido con nosotros. Esperamos también que... ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Kansas City, Kansas. Ah, bueno. En Kansas City. Más adelante nos puedas también acompañar. Nos va a encantar tenerte con nosotros. Y puede ser en un Zoom. Todo es posible. Bueno, pues vamos a ver cómo compartir. Gracias, Jessica Exotérica. Hay que compartir, hermana. Jessica Exotérica. Te explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha color gris que dice Compartir. Ahí le darás clic. Te abrirán las opciones para que puedas poner tu publicación. En este caso, veremos Facebook. Después pones tu texto, el que quieras. Y posteriormente te vas al cintillo azul donde dice Publicar en Facebook. ¡Y listo! Ya puedes compartir. Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elisa Beristain y Javier Seriani en www.chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio. www.chismenolike.com Señores, ya vienen las bombas. Bisonio, ¿qué es lo que pasó? El novio de Bisonio rompe el silencio con nosotros. En minutos va a estar el novio de Bisonio, el actual, el venezolano que lo encontramos en el hospital. ¿Se acuerdan que hacía TikTok en la recámara de Bisonio? ¿Por qué se fue de este lado y no se quedó por el lado de Asqueroseando? En minutos. Todo esto y mucho más, Comares, pero bueno, estábamos con el tema de Omar. No sé si vamos a... Ah, el comentario de la gente. Y luego continuamos con... ¿Qué piensa la gente? ...este tema de Victoria Rufo. ¿Están juntos o no están juntos? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.